Bueno, vamos a ver a Stoke City frente al West Ham. Zabaleta titular. Manu Lanzini titular es en el equipo de David Moyes. Pelota para Manu Lanzini, que se escapa. Va, sigue Manu. Retinó en el trancaso, no lo pudieron agarrar. Sigue Manu. Lo derriba. Pietars y penal para el West Ham. Toda, todita jugada de Manu Lanzini desde la mitad de la cancha. Y después se tira, me parece, ¿no? Bueno, Mark Noble de esta manera ponía el partido 1 a 0. Primero tanto en el torneo para el mediocampista. No marcaba desde febrero, no. En el triunfo 3 a 1 ante el Southampton. Creswell por izquierda. Toca para Masuaku. Le queda Arnautovic engancha. ¡Apa! Era una jugada bárbara. Pero la tiró por arriba el travesaño. La chance para el austríaco. Creswell, Crouch que no. Arnautovic que cabecea afuera. El partido seguía 1 a 0 por aquel penal que inventó Lanzini. Manu Lanzini justamente. Arnautovic. Engancha, remata de zurda. Pelota al travesaño. Se volvió a salvar el arco del Stoke City. Pero finalmente va a llegar el 2 a 0. Arnautovic. Lápide de Manu Lanzini. Gran devolución para Arnautovic. Control. Y definición. Del delantero. Y el partido ahora estaba 2 a 0. Fantástica jugada con Manu Lanzini. Así aplaudido. Se retiraba el delantero austríaco. Con el partido 2 a 0. Ingresaba Chicharito Hernández en lugar de Arnautovic. ¿Qué pasó? Bueno, ahí está Chicharito. Buen peinado al lenguetazo. Obvia. Manu Lanzini. Va Manu. Sumale otra asistencia. Sacó y gol. Partido. Ahora 3 a 0. Sacó y ingresó en el segundo tiempo por Miguel Antonio. Así ponía las cosas. 3 a 0. Gran victoria del West Ham. Que marcha décimo quinto. Décimo séptimo en el momento. El Stoke City. Vamos a las posiciones de la Premier. Manchester City. Está ganando el Manchester City. 1 a 0. Al protéano. Sí señor. Está ganando. Y estirando la ventaja respecto del Manchester United. Que en este momento es de 11. Sí. Sigue ganando el City. Se puede estirar. Chelsea quedó tercero. Con igual cantidad de puntos que el Manchester United. Sigue ganando el Manchester United.